Respondo absolutamente todo. Respondo a todas vuestras preguntas. Y la primera pregunta será... A ver... Aquí. Ahora sí. ¿Qué me queréis preguntar, pendejos? Es que la anécdota de tus mods más veteranos. Es que la mayoría de las anécdotas son todas de borrachera y de... Cosas así, ¿ves? ¡Guerrería! ¿Tu color favorito? Me gusta mucho, mucho, mucho el negro. Creo que es mi color favorito. ¿Cuánto llevas sin mojar? Esa es buena, ¿eh? Mucho tiempo. Ay, gracias, Jorge. ¿Cuántos años tienes? 28. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Cuánto sales por la calle? ¿Te reconoce la gente? Normalmente, de fiesta sí. Normalmente, de fiesta. Muy rara vez es que me reconozca la gente en la calle. Sortearías tus lentes. ¿Crees que subaste mi sorte de mis gafas? ¿En serio? ¿No las podríais aprovechar? Creo. ¿De qué país eres de España? ¿Por qué dejaste el cine? Pues por hacer Twitch, gente. ¡Oh, my God! Porque si seguía con mi trabajo y eso. Aparte que ya no me veía. Si trabajas en el mundillo, al final, nunca estás en casa. Siempre estás viajando. Siempre estás comiendo cosas por ahí. Y claro, no estás en casa. ¿Y cuándo me voy a hacer Twitch? Con el móvil todo el rato. Perfecto. ¿Número favorito? Me encanta mucho, mucho, mucho. El 69. No sé por qué. Casualidad. Puede ser. Pero me gusta mucho ese número. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. Pero vamos. ¿Cuál es tu pose sexual preferida? Tengo más 18. A ver. Sí, más 18. Lo tengo puesto. Pues me gusta mucho, mucho, mucho estar encima. Lo que más. ¿Te gusta el fútbol? La verdad es que no. ¿Pero qué ha pasado? Vi un partido en mi vida, creo. Que fue cuando ganó España y ya está. Me gusta solo Iniesta. Iniesta, 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 chuta, Iniesta. ¡No! ¿Te da asco que tus mascotas te vean hacer el amor? Maciel sale hasta en películas. Maciel sale hasta en películas. O sea, porque me da igual. Sale así de películas la Maciel. Cuando estábamos grabando lo de la mansión de Nacho Vidal, que era como un Big Brother porn, yo me la llevé conmigo, a vivir conmigo en la casa tres meses. Y sale en todas las escenas. Todas las escenas de Maciel. ¿Te gustaría ser madre en un futuro? Pues sí. La verdad. Me gustaría tener dos hijos. Una niña y un niño. Si se puede. O sea, es por pedir. ¿Hace cuánto estás en Twitch? Ocho meses, creo. ¿Cuánto es lo más viewers que tuviste? Pues la verdad es que no lo sé. Creo que cinco mil. Sin que me hagan right la gente y eso. Creo que cinco mil. Creo. Buenas tardes. Saludos desde México. Gracias, Ale. Muchas gracias, hermoso. ¿Te gusta Cristiano Ronaldo? Físicamente, ¿dices? Si me atrae. Pues la verdad es que no es mi prototipo de chico. ¿Menores o mayores? Mayores. La verdad. Ya lo he dicho. Que nunca he estado con nadie más pequeño que yo. Siempre con gente más mayor. De hombres. Luego con mujeres al revés. Solo con chicas más pequeñas que yo. Buenas tardes, Rip. ¿Crees en el poliamor? A ver, creo que hay amores diferentes, ¿no? No sé. En plan, amor de madre. Amor de novia. Amor de mejor amiga. Mejor amigo. Creo que puedes querer a mucha gente. Pero de diferente forma, ¿no? No sé. No sé. ¿Qué opinas del anuncio de Estrella Dam? No te raya. ¿Cuál es ese anuncio? El de la... El poema ese de Mario Casas. Y no sé qué, ¿no? Creo que fue ese. Yo amo tu neón. No lo dudo, Angelita. Y yo te amo a ti, hermoso. Sí, es un poco rayante el anuncio ese de Mario Casas. Sí, sí, sí. ¿Quién te gustaría salir entre los famosos? Mira, cuando yo era... Bueno, cuando era pequeñita. O sea, que tampoco soy tan vieja. Pero cuando era menor de edad, veía física o química. No sé si sabéis los del chat. Esa serie. Que salía en Antena 3. Bueno, en España seguro lo sabéis. Los españoles, ¿no? Que salía en Antena 3 la serie de física o química. Uf, qué bueno estaba este. El Max Iglesias. Uf. Uf. Me lo quería comer. Y después la... La Úrsula. Uf. O sea, estaba entre... Como una fantasía de hacer un trío con ellos dos. O sea... Para quien no sepa quiénes son, os voy a enseñar ahora mismo. Para que veáis, pedazo de gusto tengo, gente. De verdad, ¿eh? Si es que tonta no soy, ¿eh? Mira, ya verás. Pero claro, cuando yo los veía... Úrsula. Cordero. Física. Física o química. Eran así, ¿vale? De jovencitos. Es que me las tapo yo. Mira qué bonitos. Uf. Qué rico. Qué dos. Uf. De qué... ¿Cuándo fue tu primera vez? Con... No sé si es legal decirlo. Creo que sí, ¿no? Porque soy yo. Con 12 años. Qué espabilada, ¿eh? Salí más espabilada. Si es que de verdad. No sé si es que de verdad 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 es que ¡Gracias!